El lanzamiento de una nave espacial La película en la que vamos a hacer crea a los espectadores Joaquín, eras tú el del ruido Pero un momento, ¿esta es la película? Sí, era yo Joaquín, no te das cuenta Pero no te das cuenta que ya hemos empezado el programa ¿Qué pasa? ¿Qué es? Que hemos empezado el programa, Joaquín, que estamos en el aire ¿En serio? Sí Entonces, perdón, sintonía, rótulos, por favor Joaquín, no te das cuenta que ya hemos empezado el programa Buenas noches, señoras, señores Una vez más, galas del sábado con música, alegría, luz, color, canciones y muchas cosas más No tengo tiempo de explicarlo porque me voy de Cosmolanta Hasta luego Joaquín, ¿y ahora qué has hecho para convencerte en esto? Eso no soy yo, soy un corpólogo, de verdad, yo estoy aquí Ganas del sábado para cantar Ganas del sábado para reír Ganas del sábado para bailar Ganas del sábado para aplaudir ¿Pero qué te parece si lanzamos nuestro platillo en el mundo? Tenemos un corpólogo, y aquí tengo los platillos De manera que... Aquí está la, 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 aquí Y a las del sábado es así Y esta noche entrevienen los magos de OV Alexis Cruz Jr. Rosito Ferrer La guapa Tania Belia El humor de Chicho Gordillo El triunfador del Miren Joe Texi Con invitada de honor, Lola Flores Y ahora, nuestro viaje interproletario Todo listo, lanzamos un platillo hacia abajo ¿Tiene? ¿Lo THIS MIRROR? ¡Gracias! 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 ¿Sabes, Laurita, que estás muy guapa? Uy, pues lo siento, pero no puedo decir lo mismo. Bueno, haz lo que yo. No digas la verdad. La verdad es que es su primera oportunidad en galas del sábado y en televisión. Dos muchachos, una muchacha, una guitarra, tres voces y son magos. Los Magos de Oz. Los Magos de Oz. Los Magos de Oz. Fue madrugada cuando nacía. Llegó con Zamba, viva María. Quizás la suerte le soniría. Tal vez cuando crezca ya baile con arte. Por tantos estandartes en el carnaval. Y todos tus sueños, pequeña María, encuentran un día su lindo final. Murió María de madrugada cuando las fiestas también morían. Fue de cenizas su pobre a Juan viviendo apenas un carnaval. Por eso su nombre fue solo María, igual que otras tantas marías sin flor. Marías que sufren, Marías que hablan de penas, de amor, de zamba y dolor. No era de noche, no era de día. Solo eran restos de fantasía. Con las cenizas, pobre María. Jamás la vida le sonreiría. Ya nunca ya iría por tantos estandartes. Bailando con arte la samba triunfar. Y todos tus sueños, pequeña María, murieron un día de aquel carnaval. Y todos tus sueños, pequeña María, murieron un día de aquel carnaval. Y todos tus sueños, pequeña María, murieron un día de aquel carnaval. La, 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 la. Encomiéndate a todos los santos y cuenta hasta mil. ¿Y por qué hasta mil? Porque se me acaba de encasquillar la pistola. Gracias, Patrick. Me sigo, Fu. No, no necesito pistola porque ya acabo de hacer las padres con Laura. Esta noche visita el oeste americano Galas del Sábado. Con una atracción internacional. Alexis Cross Jr. y sus ayudantes. El oeste. Gracias. ¡Suscríbete al canal de ula. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Gracias! Por favor, Laura, ¿tienes algún buen remedio contra la gripe? Creo que ya la... Sí, yo tengo uno fenomenal contra la gripe. De acuerdo. Las pastillas del Dr. Crocs. No, eso no. Dame otra cosa. El Dr. Crocs soy yo. No, eso no. Vamos a espanyonear. Vamos a espanyonear. De niña yo creía En los reyes y en la cigüeña Yo miraba el cielo en la primavera y entornaba las noches de oriente en mi balcón. Hasta que tú cortaste mis primeras trenzas, hasta que tú me hiciste una estándar de piedra, hasta que envejeciste mi pequeño corazón. Ahora quiero saberlo todo, todo, pase lo que pase, duela lo que duela, yo quiero saberlo todo, todo. Yo quiero saber si hay vida en los otros planetas, yo quiero saber si hay algo después de la tierra, yo quiero saber las razones que mueven la tierra. Yo quiero saber que es la luz que ilumina al poeta, yo quiero saber del metal que está hecha una estrella, yo quiero saber del por qué amarga tanto la pena, del por qué tiembla uno en un beso. Ahora quiero saberlo todo, todo, pase lo que pase, aunque se hunda todo, yo quiero saberlo todo, yo quiero saberlo todo, para amar, para odiar toda entera. Solo hay una cosa, te juro, que no quiero saber, aunque quiera, por qué. Yo no quiero saber todavía, yo no quiero creer todavía, que el amor ya no existe en la tierra, por qué. En la historia de amor que vivimos yo, puse los cuentas, en la historia de amor que recuerdo, tú pusiste mi amor, las tiberas. Buenas noches, bienvenida a esta gran voz de la música española actual. La mujer que ustedes conocen porque ha actuado en los mejores teatros de España e Hispanoamérica, Rosita Ferrer. Buenas noches, me siento muy feliz de estar por primera vez en Galas del Sábado. Y nosotros de recibirte, Rosita. Muchas gracias. Y vas a decirnos esa canción tan bonita que has cantado antes, ¿cómo se llama? Quiero saberlo todo. ¿Y su autor o autores? Sí, Tico Medina y Pino Pugliese, mi esposo. Pino Pugliese, tu esposo, Tico Medina, gran periodista. Sí, Tico Medina, no, no vayamos a hacer problemas. Bien, Rosita, ¿qué otra canción reservas para Galas del Sábado? Sí, con mucho gusto quiero interpretarles una canción también de los mismos autores. Me llaman Soledad. Se llama Rosita Ferrer y canta así. Y hasta pronto. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad. Sin apellido, decídme Soledad, tan solo Soledad, llaman de Soledad. A secas. Amo las plazas tristes de los cuerdos y ese dolor de huesos de las cuerdas. Comprende a los suicidas y a los niños y esa hermosa belleza de las cosas. Amo las plazas. ¡Muchas, mal echas! Me llaman Soledad y no estoy sola. Me llaman Soledad y traigo pena. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad. Sin apellido, decídme Soledad, tan solo Soledad. Cuya banda es soledad A sedas Me gusta de lo blanco el color negro Camino por la calle sin acera Me encanta les drenar malos senderos Y soy coleccionista de muñecas Me llamo soledad y no estoy sola Me llamo soledad y traigo pena Me llamo soledad y no estoy sola Me llamo soledad y traigo pena Me llamo soledad y no estoy sola Estoy preocupadísimo, Laura Preocupadísimo porque tú sabes que yo tengo unos campos Todos los días paseo por los campos Y veo como los pajaritos se me comen todos los trigales No me dejan nada Bueno, pero Joaquín, si eso ya el remedio ya está inventado Pon un espantapájaros ¿Pero para qué quiero poner espantapájaros si yo estoy allí? ¡Gracias! 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 Pues te voy a dar la sorpresa dentro de poco, Laura Voy a dedicarme a trabajar en el circo ¡Uy! ¿En el circo? ¿Y qué vas a hacer? Voy a trabajar de enano Pero qué tontería, Joaquín ¿Cómo vas a trabajar de enano si mides un metro ochenta? Precisamente por eso seré el enano más grande del mundo Acaba de dar la vuelta al mundo Y recibimos a una campeona de la belleza Una gran cantante Tania Belia Buenas noches, Tania Muy buenas Nosotros felices de recibirte en Galas del Sábado después de año y medio Exactamente Y yo también quiero decir que soy muy feliz para poder saludar a ustedes dos Pero también a todo el público y amigos españoles que yo tengo aquí Y también que estoy muy contenta para poder actuar otra vez en televisión española Que tengo muchos bonitos recuerdos de aquí Bueno, recuerdos de Estados Unidos donde has trabajado con éxito Sí, he trabajado suficiente Pero ahora vengo de mi tierra, Yugoslavia Y una pequeña excursión para visitar Galas del Sábado Siempre cuando puedo vengo aquí a España Es muy de agradecer, Tania Y Tania está deseando cantar para Galas del Sábado Y va a cantar dos canciones ¿Y sus títulos, Tania? Necesita el mundo, más amor Sí Y otra canción es esta plegaria Esta es Tania Belia Con ustedes en Galas del Sábado Gracias, Tania Gracias. 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 Esta plegaria, esta plegaria, es para ti, por la manura y la tristeza, que me diste a mí, yo lo sé que volverás y aquí mi amor me encontrarás. Donde tú me enseñaste que era, el amor me enseñaste que era, soñar y me hiciste siempre feliz. Porque solo cerca de ti, yo viví cerca de ti, yo sentí la felicidad. Esta plegaria, esta plegaria, es para ti. Bueno, pues acabo de prometerme, Laura. Joaquín, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿y quién es ella? Ella es una chica encantadora, seria, formal, atractiva, además es gemela. ¿Gemela? Sí. Oye, ¿y no te equivocarás luego? No, su hermano lleva bigote. Vamos a reír, vamos a reír, vamos a reír. Joaquín. ¿Qué tal, Chicho? Bailamos. No, hombre, bailamos, no. Vamos a presentarte a todo el público que estoy seguro ya te conoce, pero es Chicho Gordillo, molesta internacional. Pero ¿cuánto tiempo sin verte, Chicho? Años, que no nos vemos, ¿eh? Mucho tiempo, desde el verano pasado. De verdad, sí. ¿Y qué tal? Bien. Oye, Chicho, ¿tienes mil pesetas? ¿Eh? Si tienes mil pesetas. ¿Dónde? Bueno, hombre, digo que si le puedes prestar mil pesetas. Prestarte mil pesetas, de verdad yo quisiera, pero no puedo. Anda, Chicho, hace un esfuerzo, hombre, hace un esfuerzo. ¡No puedo! Si puede convencerles... Oye, oye, la verdad que hace tiempo que no nos vemos nosotros, pero tú sigues igual, ¿eh? Sí. Uy, igual estás, no pasan los siglos por ti. Nada. No, igual. Exactamente. Igual, igual, el mismo smoking, la misma camisa, la misma carvada. Sigue lo mismo, Chicho Bordillo. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Amigos, quisiera ofrecerles una canción de Armando Manzanero que ha sido grabada en discos por muchísimos artistas. Adoro. Esta canción la ha grabado con Olga Guillot, una famosa cantante cubana, a dúo. A propósito de Cuba, el que quiera ir a Cuba, que tome cualquier avión. Adoro la calle en que nos vivos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Me vendieron fin a mí, adoro la forma en que sonríe. Y el voto en que veces me brille. Adoro la cena de dos manos, los besos que nos amos. Los adoro, mi amigo Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Sé que eres mi existencia, mi sentir Eres mi lujón, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Ya está cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Laurita Laurita, quiero pedirte un favor Dime ¿No me puedes prestar tu lápiz de cejas? Pues sí A ver Aquí hay uno Este, ¿no tienes algún espejito? Ah, sí, también Un momento A ver, aquí está Aquí está ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Este Laurita Sí Entonces ahora No se vayan ¿Ya está? ¿Ya? Y ahora un sombrerito ¿Alguien me puede prestar un sombrerito? Dije un sombrerito, no esto Bueno, gracias Jóvenes, jóvenes Esta noche que estamos así como que digamos juntos pero no revueltos Como lo dice mi compadre Cristóbal Colón El auténtico, ¿no? Paco Raval Pues dice que un día cogió su bandolina y su cabardina Y con paso seguro fue a ver a Doña Isabel Ay, Doña Isabel Aquí estoy porque he venido Yo no soy un marinero pero por usted seré Doña Isabel se quedó impresionada Dice, ¿qué queréis? Vengo a veros porque necesito tres calaveras de palo, urgente Déjenme pensarlo No se puede porque viene la grúa Pues bueno, me las compra así o así Dice, pues no, no se va a poder porque no hay dinero ¡No hay dinero! ¿Cómo que no hay dinero? ¿Y las joyas de Fernando qué? No, bueno, le compraron las tres calaveras de palo porque Cristóbal era simpático A mí me cae bien Entonces dice que cogió sus tres calaveras de palo Y estuvo como tres meses en alta mar ¿Hay derecho? No hay derecho Los marineros mosquedotes y con razón ¿Qué es eso? Cristóbal estamos tres meses comiendo puro marisco, hombre Y luego Juan de la Cosa anda nerviosote Hasta que Hasta que se escuchó la voz de Juancho Pinzón del palo mayor Y dice Juancho ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Dónde? ¡Aquí en el ojo! No, pues no era tierra En el momento así como que digamos Psicológico en que la niña le estaba haciendo agua por la popa Ahí fue donde Cristóbal dijo ¡Ay, Santa María, qué pinta tenía la niña! Bajó en su bote ¿Qué creen que encontró? Pues encontró un indio tomando sol Le dio un coraje ¡Eh, tú! ¿Sabéis quién soy? El indio lo queda mirándose ¡Cómo no! ¿Tú eres Cristóbal Colón? ¿Y cómo lo sabes? ¿Por Eurovisión? ¿Vía satélite? No, Gran Vía ¿Con Laurita? Con Bueno, pues entonces Ya, ya, ya Hay intimidad Y Cristóbal miraba al indio Miraba al indio Pues este no es indio Se hace, pero no es ¿Qué, tú no eres folledo? Pues si era folledo Y cuando llegue el dolor Cuando llegue el dolor Le doy la formachón Le doy la formachón ¿Por qué no me habéis venido a recibir como yo me merezco? Y le contesta el indio ¿Pero cómo se te ocurre llegar el 12 de octubre? Si estamos celebrando el día de la raza, hombre Hoy torre el cordobés Y a lo mejor mata bien No, y entonces En esas cosas fue que Ahí fue donde Cristóbal estaba como nerviosote Y dice Pues no te preocupes A ver, que venga la indiota La indiota era una india grandota, guapetón Cristóbal se la conquistó Se fue a dar una vuelta por la playa Y al regresar le dice ¿Y cómo te llamas? La chamaca dice Me llamo Adelita Te llamabas Así que Adelita Menos mal que traje a mis mariachis Mariachis, enchúfense Órale Y si Adelita Se la fuera Conojo La seguiría Por tierra y por mojo Por tierra en un Jujo Cada carrera Ni por mar en un Tren Menos mal Aleluya Aleluya Cada uno Escoja la suya Y aleluya Señoras, señores Esto es Música Soul Música Este es, señores y señores Uno de los creadores de Música Cell Triunfador reciente en el Medium En Cannes Y un norteamericano nacido en Texas Como ven ustedes De color representante genuino De la Soul Music Se llama Joe Tex Buenas noches, bienvenidos Welcome here Gracias, gracias ¿Es tu primera visita a España? Sí, primera vez ¿Te gusta España? Sí, sí ¿Te gusta España? Sí, sí Ah, dice que la gente La gente es muy agradable El público es muy agradable Muy caliente Quiere decirse que es muy Más o menos Agradable ¿No es así? Sí Sí Más que otra cosa ¿Es bueno, people? You can speak Spanish No, no, no A few words Poquito Poquito Pero algo Joe, ¿Qué vas a interpretar esta noche? I'll say ABC, son ¿Qué vas a interpretar esta noche con tu grupo? Tonight we'll be here at the Stone Club And we leave Madrid on Thursday Going to Rome And then back to Trinidad And then back to Trinidad Caribbean islands And back to the States O sea que él ha llegado a Madrid Está tan solo unas horas Hace su actuación en Gales del Sábado Después se va a Roma Después a las iglas Trinidad Después quizá esté en Canarias Un hombre muy ocupado You're very busy man Yes, yes After your big success In the middle Would you start with one of your very important songs Show me Yes, yes Right now Okay, right now Can you give me my job? After you Bye See you later Show me a man that's got a good woman Show me a man that's got a good woman Show me a man that's got a good woman Show me a man that's got a good woman Show me a man that's got a good woman Show you a man that goes to work home He knows he's got some sleep that's coming At the end of his working day Yeah ¡Gracias! 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 Here's a song we'd like to do for you now This song was written by a good friend of mine Mr. Curly Putnam in Nashville, Tennessee A little song that says something like this The old hometown Looks the same As I stepped down From the train There to meet me Was my mama And my papa And down the lane I looked And there runs Mary Hair of gold And lips like cherries It's good To touch The green, green grass Home The old house Is still standing Though the paint Is cracked and dry There's that old oak tree There's that old oak tree That I used to play on Oh yeah, yeah And down the lane I look And there runs Mary Hair of gold Hair of gold And lips just like cherries And lips just like cherries Oh, it's good To touch The green, green grass Of home You'll know they'll all Come to meet me In the shade Of that old oak tree As I touch Put my foot down on the green Grass of home Oh yeah Listen Then I wake And I look around me At the four gray walls That surround me And I realize that I realize that I've only been dreaming I've only been dreaming all the time Oh yeah For you see there's a guard Outside my door And there's a sad little old padre And arm in arm They say we gotta walk at daybreak And again I'll touch Oh, I'll touch the green Grass of home Here's where I need your help today Oh, you know they'll all Pulling me in In the shade Shade of old oak tree Yes, they lay me Lay me near the green Green grass Of home Yeah Hear the song to get the whole thing for us Thank y'all skinny legs Y'all, y'all This is the number one record for us in the state Sometime back a million seller Skinny legs Say it, man Don't worry, hey, that woman Like she don't belong to you Just cause her got them little sweetie legs You know there ain't no way to do You didn't like that When she was at home Behind them closed doors All right All right Share every shame with that woman You don't want nobody over here in Madrid You don't want nobody over here in Spain Know that woman, yo That's all right Just walk on, baby Hup, hup, hup And don't you worry about a doggone thing at all Hup, hup, hup And someone, somebody will take you, baby Skinny legs Tell me what I'm talking about Listen to me Which one of you fellas Gonna take a lady with a skinny leg Will somebody Gonna take a lady with a skinny leg, please That's about me Gonna take a lady with a skinny leg Will somebody Please take a lady with a skinny leg Yeah Oh, man, yeah You know, fool I want a woman with a skinny leg I thought about Giving this woman a clap Back on the drums But I said to myself No, I know the kind of women Clyde like But old Leroy Gonna take her Yeah, old Leroy On the guitar right here One time Let's get her Salira You got Seven, baby Why you don't act like that man in yoke There's a man that's walking with you And him right in the clothes Man just forgot to get his suit out of clean That's all All right Holler 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 You act like you're shaming that woman Chill out of that man or whatever She won't you go over there Kiss him one time and hold his hand Say you ain't gonna do what? That's all right Walk on, mister Hey, don't you worry about a doggone thing to talk Someone Somewhere we'll take you Rock and grow Rock, roll All up Someone will go back and get on that horse Yeah, rock Rock and roll Hey, ha Hey, ha Hey, ha Hello, hi Oh, 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 hi ¡Saga! ¡Saga! Galas del sábado se complace en presentar a ustedes, señoras y señores, la actuación de una española internacional, creadora de todo un estilo. Gracia, garbo, arte, belleza, la inimitable Lola Flores. Cuando a los ojos me miran, parece decirme con el pensamiento que mi cariño es mentira y puedo jurarte que yo no te miento. Siento que quise a otro hombre que he visto mi nombre de barro manchado, como también es bien cierto que aquello está muerto y más que acapado. Martín, tenga la lengüita, martita, que también doy murmurón. Y con cuatro palabritas chiquitas, mi castillo derrumbó. Han sembrado la cizaña en las rosas de mi abril y no doy con la guadaña que la ciegue derraí. Martín, tenga la lengüita, martita, que también doy murmurón. Martín, tenga la lengüita, martita, que también doy murmurón. Para que tú me creciera, saltarme los ojos no me importaría. Y si bastante nos fuera, la piel a pedazos no me arrancaría. Y con cuatro palabritas Mi castillo de rojo Han sembrado la cizoña En las rosas de mi abril Y no doy con la guadaña A pegarla de raíz A tu puerta estoy bien vio Mi querer no desampare De roilla, de lampio De roilla, de lampio Bailando de alba Hola Flores, buenas noches, bienvenida Y a tal dama, tal o no Fíjate Lola como nos hemos puesto Pero de verdad que está aire dulce El traje ya lo tenemos Pero ahora dinos Cómo hacemos para tener ese temperamento De maravilla Pero chiquilla pesita guapísima Vestida de gitana Si tiene que ir andando así por la calle Y tú mira la jesura De que se parece al pillayo Míralo como bonito está Bueno, nos parece Lola Flores Que todas tus canciones Son auténticas creaciones Es la primera que acabas de interpretar ¿Cuál es? A tu puerta A mi puerta Bueno, pues a mi puerta Llama a mi corazón Las canciones alegres, bonitas De Jorge Flamenca De Lola Flores Ah, a ti te gustan esas rumbas bonitas Eso, eso Pobre tú que está ahí Antonio conmigo Que no venía sola Que esas rumbas las canta Que quita todo el sentido Antonio Antonio González Ya te actúe, ¿eh? Ya te actúe, ¿eh? Bienvenido, Antonio Ya le aplaudís A Tiro González Venga, ha tocado una cosita Deja que lo que le gusta ¿Veis? Cómo es la cosa? Hasta no puedo hablar Cuando te duro, cuando te duro hay algún tu mirar, hay que nunca perderte el silencio sin quedar. En vez de amor, cuando quise hablar, en vez de amor. Cuando palabras, en vez de los dos, mientras mi corazón, en vez de amor, sentí que aquel abuelo, que era tu corazón. Con la cariño, en vez de amor. ¡Ay, en la oscuridad! Con la oscuridad, de pronto, de pronto, pronto, en ti. A mi mente fue el que te vio, llamarte sin querer, yo me consideré un tatuado, como antes pasó. ¡Ay, ay, ay! Cuando pude hablar, cuando te abrazó, mi voz te controló, en mi corazón. Es presión que pagó, que me vende a tu corazón. Cuando te abrazó, salió el cantón. ¡Ay, tío! La-la-la-la-la, ay, la-la-la-la... ¡Ay, la-la-la-la-la-la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Y en la oscuridad, de pronto, de pronto comprendí Que mi orgullo fue el que te vio Saber que sin querer yo me consiguiré Contra a tu lado, como antes pasó ¡Ay, lo pude ganar cuando te quedaron herir Mi mente comprobó en mi corazón El precio que pagué Cuando te abrazó ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Aquel paso que di Tras de tu sombra Lo quiero desantar Y ya no puedo Mi voz le dice Y aunque te nombra No puedo Y así a ti Me para el miedo Lo malo es tan perder La última masa Y ser barco sin timón Y sobre la sola Ponerle al corazón Una mortaza Reír cuando te ve Llorar a sola Quiero llevarme Sobre los sombrados Beber mi soledad Y bota tras bota Llegarme a tu vacío En un absoluto Que no queden de mí Ni los escombros Y si alguien mi dolor Descubre y nota Diré que ha muerto Dios Y estoy del luto Y estoy del luto Y del luto Estoy del luto Ponerle al corazón Ponerle al corazón Una mortaza Reír cuando te ve Llorar a sol Quiero llevarme a tu corazón Sobre los sombrados Beber mi soledad Bota tras bota Levarme a tu corazón Levarme a tu pasío En un absoluto En un absoluto En un absoluto No te temí Ni los escombros Ni los escombros Y si alguien mi dolor Descubre y nota Diré que ha muerto Dios Y estoy del luto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!